¿Por qué soy científico? Por mi vieja. Fundamentalmente una persona que vio frustrada su vocación universitaria y hacer ciencia porque por aquellos años sus padres creyeron que con hacer un curso de corte y confección estaban de alguna manera satisfechas sus ambiciones personales. Entonces el primogénito de la familia que fui yo se desquitó conmigo. Segundo, por la realidad socioeconómica que teníamos en mi familia. Hubo hechos circunstanciales que sucedieron que a mí me motivaron a preguntarme por qué pasan estas cosas y comenzar a jugar y a moverme. Una es por la revista que me compraba mi madre para leer y otra es porque siempre digo no había un cobre. Yo nací en Villa Solati y vivo en Villa Solati porque hay mucho trabajo para hacer todavía con los pibes. Si a mí me dolía la garganta o venía con una, voy a hacer un caso extremo, con una fractura de tibia y peroné de jugar a un partido de fútbol, mi vieja aparecía con el té con limón. Era lo único que podía, olvidate de la moxicilina, no podía, no había, olvidate hasta de la aspirina. Y esas circunstancias fueron las que a mí me permitieron visualizar que, por ejemplo, cuando llegaba limón al té, te cambiaba de color y me empecé a preguntar por qué estas circunstancias, qué pasa, observar esa realidad cotidiana en casa y eso me fue llevando, me fue llevando. Mi mamá siguió apoyando eso, mi viejo al revés, mi hijo quería que saliera de casa, por eso pude tener la posibilidad también de jugar al fútbol, que tiene que ver más con la actitud de mi viejo. Personalmente, tengo una cosita interna porque aparte era muy buen futbolista y sé que con la perseverancia y la capacidad de entrenamiento que tenía, hubiera llegado. Ahora, cuando yo me paro frente a pibes y transformo la realidad social de esos pibes, entonces, o cuando yo trabajo en áreas de la biomedicina como el Parkinson, y a mí los pacientes me vienen a ver el instituto y me tomo media hora, una hora, que tengo que tomar, no siendo médico, para explicarles en qué fase estaba, entonces, el abrazo de ese tipo, que te conmueve internamente, o el cambio en la mirada de ese pibe perdido, que hoy está haciendo una carrera universitaria, y que tiene que ver con tu presencia ahí, y eso, a mí me lo cambió por un River Boca.